La inseguridad en Valledupar tiene preocupada a la comunidad. Un ciudadano resultó muerto cuando trató de enfrentar a atracadores armados que lo sorprendieron en la puerta de su casa, donde departía con varios familiares. Martín Elías, ¿qué dicen las autoridades sobre este caso? Alejandra, lo que dicen las autoridades es que avanzan en las investigaciones entregadas por los testigos del crimen que se registró en esta fachada del barrio Nueva Esperanza de Valledupar, donde la comunidad reclama más presencia de la policía, pues aseguran que debido a los constantes atracos de gente motorizada, no puede ni siquiera sentarse en las puertas de sus residencias. Edwin Sierra Argote, de 32 años, intentó cerrarle la puerta a un atracador que lo había despojado de sus pertenencias a él y a otros familiares en su casa, ubicada en el barrio Nueva Esperanza de Valledupar, pero un disparo del delincuente le cegó la vida. Él intenta tirar la puerta de la calle para cerrarla, entonces empuja al delincuente, el tiro atraviesa la puerta, lo impacta en la barriga, en el abdomen. El técnico en refrigeración murió en un centro asistencial. La tragedia pudo ser mayor. Que uno de los disparos que le hicieron al señor alcanzó a traspasar acá hasta la pared del cuarto de mi hija, que tiene una pared falsa. Y el tiro rebotó sobre el muñeco y se cruzó ahí en la pared. Los vecinos están indignados con el crimen. No se puede salir a la calle con el celular en la mano y estar chateando y llamando. Hay que hacerlo, es escondido, porque cualquier motorizado pasa en cualquier momento y le arranca el teléfono. El crimen es investigado por el CTI de la Fiscalía. La policía presta seguridad en el sector. Estamos haciendo diferentes actividades, tanto en la unidad preventiva con presi y con acciones comunales, al igual que con la unidad reactiva con los CAI móviles. Con este caso asciende 23 los homicidios en Valledupar y 82 en el departamento del Cesar, en lo que va del año. La policía asegura que hará vigilancia permanente en este sector y la comunidad la reclama, pues este es un corredor por el que a diario transitan muchas motocicletas, vehículos en el que se cometen la mayoría de los delitos. Esto es la información desde Valledupar, Martín Mendoza, Noticias Caracol.